Nos dimos cuenta de que estaba temblando y lo primero que sentimos fue un sobresalto en el corazón. Solamente teníamos a un maestro y a un alumno con golpes que estaban siendo atendidos ya en la clínica de San Juan. Y el edificio empezó a agrietarse y pues adivinamos que se iba a caer. Ahí fue cuando tomé al niño que quedó rezagado también y salté junto con él. Gracias por salvarme. Doy gracias al gobierno del estado, al gobernador, al CAPSE que con su trabajo y rapidez nos construyó en menos de tres meses estos edificios. Estamos agradecidos por el apoyo que se nos ha dado como escuela, como a padres de familia. Me siento muy segura en esta nueva escuela.